El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. La señora Rosso, que es la persona que maneja las manualidades aquí en el bar de Medio Vista. La persona cívica, porque de alguna manera está haciendo patia, está haciendo algo por Jumbo. Y está haciendo algo por las mujeres de Jumbo, apoyándolas, enseñándolas. Obviamente, pues que tienen que tener las señoras también la disponibilidad y las ganas de ser. Me parece que no es una tarea fácil. También la encontramos con la hija, o sea que trabajan en familia, en beneficio de esta parte aquí en la lagera del municipio de Jumbo. Primero que todo, doña Viviana, muchas gracias por recibir las cámaras de CNC Jumbo. El canal que Jumbo necesitaba, el canal que ya está aquí. Y que queremos resaltar, nos gusta resaltar las labores de las personas que de alguna manera colaboran a las demás. Doña Viviana, ¿cuánto tiempo lleva usted en esta tarea? No digamos que ardua, pero sí hay muchas satisfacciones enseñando manualidades. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. En este arte, llevo pues antes del 2000, mi sueño empezó en lejanas tierras. Pero solamente aquí en el valle, en el año 2000, fue posible que Dios nos permitiera, tanto a mi hija como a mí, formar empresa y crear productos y formarnos en formación para el empleo, en emprendimiento, para que las personas formen empleo. En todo lo que tiene que ver en artes manuales. Bueno, que ilustremos un poquito a todos nuestros televidentes, ¿qué tipo de manualidades está manejando Doña Viviana? ¿Qué es lo que les enseña a las señoras, en este caso del barrio Bellavista? Bueno, en el barrio Bellavista, el arte que se les ha enseñado, todo lo que tiene que ver con FOMI, pintura cóntica. Pintura cóntica. ¿Cómo ha visto usted, o cuánto tiempo lleva en ese momento trabajando con las señoras de aquí, específicamente con las de aquí de Bellavista? Bueno, se les programó para dos meses aquí, para el barrio Bellavista. ¿Dos meses y cuánto tiempo lleva en este momento? Pues ya hemos cumplido los, ya estamos finalizando los dos meses de, los dos meses que se les programó para dar el discurso a las señoras del barrio Bellavista. Bueno, hagámosle un balance, Doña Viviana, un balance de cómo ha visto usted las capacidades, si la gente ha respondido, si ha habido creatividad. Bastante, las secretas de aquí del barrio Bellavista son muy agradecidas, son señoras muy emprendedoras, y aparte de eso, ellas tienen muchos deseos de formar empresa. Bueno, y aquí hablemos un poco con la hija de Doña Viviana, ¿cuál es el nombre suyo? Mi nombre es Vivian Castro. O sea, Viviana y Vivian. Ah, caramba. Está bien, ahí lo complementaron. ¿Come nadie o tiene un homenaje a la mamá o qué? No, a mí me quitaron la... Ah, sí, entonces quedó bien. Vivian. Sí. Usted acompaña mucho a la mamá en estas artes manualidades. Digamos, ¿qué es lo que piensa usted que más mueve a su mamá? El fruto, el sentido social. Hablamos un poquito, usted que la conoce, ¿por qué yo? Bueno, lo que mueve a mi mamá primeramente es servirle a la comunidad, enseñarle a las damitas los doles y talentos que Dios les dio, y ellas aprenden, y ellas lo hacen con gozo, ellas se dedican, ya le sacan los montes, o sea, trasnoche, trasnoche estaba haciendo eso, para que ellas aprendan y creen en su propio micrófono. Específicamente, ¿en qué le colabora la mamá? A ver, cuéntate. No, porque usted está muy ocupada y tiene muchos alumnos, entonces yo le ayudo. ¿A mí sabe usted manualidades? Sí, señor. Ah, bueno. ¿Quién enseñó? ¿Usted le enseñó a ella o cómo es la cosa? ¿O nació con el talento? Eh, no, esto es un paso a paso como las manualidades. Ella empezó como mi ayudanta desde los ocho años, y desde los ocho años empezó a pasarme la linja, los pinceles, era mi mandadera. Y luego pasó a bases de pintura, y luego ya le dije que tenía que aprender. Ella me decía que ella quería ser médica, yo le dije que el consejo no es posible, porque la idea de los hijos hay que no entregarles pescados, sino enseñarles a pescar. Y le enseñé, pues, que la vida hay que ganársela trabajando, y entonces ella recibió bien el mensaje de que había que trabajar en manualidades, y ahora me superó, porque es más rápida que yo. Ahora me voy a dejar un poquito allá hacia la juventud. ¿Quién le transmitió a usted también ahí, quien le da la manualidad? ¿O a quién le dio a usted como esa capacidad? No solo de elaborar cosas, sino también de enseñar. Esos dones y talentos Dios se los da a uno, pero realmente el que al paso a paso, cuando uno está en primaria, en bachillerato, uno se incluye mucho en lo que tiene que ser las artes manuales, en el baile, en la representación de los colegios. Y después, mi sueño fue, viendo allí en Bogotá, como otras profesoras tenían la oportunidad de aprender y de enseñar, y yo quería llegar a ser como ellos. Para mí eso era un imposible, pero pues para Dios no hay nada imposible, permitirnos realizar nuestros sueños, anhelos, y permitirnos ser útiles para la comunidad. ¿Rolita? ¿Rolita B? Sí, sí, señor. ¿Pero ustedes ya hablan de mi chino o no? No, ya no. Ya, a mí me trajeron cuando yo tenía 8 años, entonces ya no le quedaron. No le quedaron, pero a Guito, por ahí que le haya quedado, bueno, un modísimo por ahí. Ya no, Rola, vaya, porque hablan de la caucana, de la caucana. Sí, porque usted sabe que está el rolo que dice, hablan de mi chino, pero también está el rolo ordinario. Entonces, a ver, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, mi hija es Rola, pero ella realmente ama mucho al Valle, lo amamos mucho al Valle. Yo soy de Cúcuta y criamos otras, pero yo desde el año 2000 aquí en el Valle, llamo mucho al Valle. Mi Valle es Rola. Sí, así que llamaron. ¿Cómo es que ya la me dio? ¿Y muy bonito? La de Cúcuta. Ah, güey, eso está muy bien. A ver, doña Viviana, entonces hagámosle un llamadito a toda la gente que nos va a ver por este canal, porque le necesitamos. Esto no solo va para Jumbo, sino que va para el Valle del Cauca. Y por internet, CNC Jumbo, canal 28, pues ya la invito. Yo, YouTube, YouTube o Face, CNC Jumbo. Y ahí van a ver, no solo esta entrevista, sino todo lo que nosotros hacemos para resaltar a las personas, como en este caso doña Viviana. Entonces, hagámosle un llamadito a esas mamás que de pronto están en la casa y que ocupen el tiempo haciendo cositas bonitas. Entonces, hagámosle esa invitación. Bueno, le invito tanto a jóvenes, a adolescentes, a mamás, a jóvenes que realmente, mente desocupada en laboratorio del diablo, que realmente debemos de estar ocupadas, ser útiles y crear empresa y también conseguir los medios y prepararnos para conseguir los medios para poder sostenerlos y salir adelante y entregar también a otras personas. No quedarnos con los dones nosotras solas, sino enseñárselos y transmitírselos a los demás. Y demostrarle al mundo que las mujeres somos creativas y que podemos salir adelante con nuestros productos hechos a mano. Dibia, un mensaje ahí a los hijos de madres que tienen mucho talento y que son muy habilidosas para que, como en el caso suyo, ahí está la hija de la mamá en la jurada y también colaborando, entonces también se haga ese llamadito final. Bueno, pues a todos yo les invito de que, al principio a uno no le gusta, pero uno puede salir adelante y no solo para uno ayudarse, sino ayudarle también a las otras personas, a la casa y crear su propia microempresa. Entonces, pues yo los invito de que uno empieza con el deseo y el resto ya se lo va dando a Dios. Bueno, ahí la ven. Esa es la inquietud, es lo que nosotros queremos transmitir para todos ustedes. Entonces, ahora nos permiten con la venia de esta dama y con las señoras que llegaron y con la niña, pues nos permitan ver, ¿no? Nos muestren un poquito las manualidades, para que de pronto la gente también se entusiasme y diga, yo no soy capaz de hacer eso. Yo los invito para que sigamos viendo este especial que tenemos hoy aquí, de doña Vivian y Vivian, Vivian y Vivian, que enseña manualidades que es el marido de ella, aquí está. Bueno, y estamos aquí con dos alumnas de doña Vivian, doña Yaminé, López y Jennifer. Y Jennifer. Ah, Jennifer, a ti me ha enredado yo. Qué gusto, ¿no? Lo que pasa es que... Oye, que dice Carlos Ciri, está gente, ¿no? No, no está retonado. Sí, está. Estoy sudando rápido. Eso veo. A ver, Jennifer, ¿cómo fue esa convocatoria? Para ustedes ir aquí a aprender, porque yo veo que, creo que es la única niña en el grupo, ¿o qué? ¿Cuántas años tiene? 14. ¿14 años? A la cámara le pregunto la edad, ¿usted debe tener 15? 32, ¿cómo fue que era la mujer? Ah, bueno, la primera mujer valiente. Hablemos un poquito de lo que ha sido esa enseñanza. ¿Cuánto tiempo lleva usted aprendiendo de la manualidad? ¿Cuánto tiempo lleva usted aprendiendo de la manualidad? ¿Y tú también comenzaste desde el primer diálogo? No, yo pensé en esos últimos días porque la que empezó primero fue mi hermano. Sí. Pero ya no quiso venir, pero vine a comenzar mejor. Por ahí me dijeron que se había hecho un bolso muy bonito. O sea, que si hubiera comenzado desde el principio ella tendía una fábrica bolsos. ¿Qué? Sí. ¿Y doña Camila, ¿qué aprendió? También la me era un bolso, un boltero, ¿no? ¿Y el...? ¿Cómo fue la tortuga? ¿Y la tortuga? Ah, la tortuga. Corta-retratos. Corta-retratos. ¿Y tú, aparte de los bolsos? Eh... Ah, no. De los huesos. Hace figuras, miren, el bolso. Como... El corta-lápiz. Corta-lápiz. Piensa, ya, con vender el primer bolso todavía no... Porque aprovecha las camas y ya saben, en Bellavista también tiene un bolso hecho a mano. Entonces, ¿quién quita que de pronto le quita la cima? Pues que no lo pudimos mostrar. Pero de pronto uno lo sabe, ¿no? Claro. ¿Cuál va el bolso? Por ahí... 15 mil pesos. ¿Pero trae 15? ¿Pero no? Sí. Ah, bueno, 15 y yo ahí voy ganando comisión, ¿ok? ¿Pero? Sí. Con la cuña. ¿Y usted qué tiene para vender? Pues la verdad, para vender así, no, porque ya he regalado las cosas que... Ah, no quita más campeona. Regala lo que hace, ¿cómo es así? No, porque pues a personas especiales, entonces, las he regalado porque a mí me parecen como muy especiales. Porque algo que... Regalar algo que uno haga con las manos. ¿Usted sí no le va a pegar ahí y si no le va a pegar todo lo que hace? Piénsalo, piénsalo, ¿qué? Sí, 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 sí. JINGLES Y ARREGLOS MUSICALES Le organizamos sus eventos con tarima, sonido y artista. Llámenos al 437-6208-313-674-2272 ¿Y usted sí que viene a acompañar a la mamá? Ah, pues sí, la verdad es de manualidad eso. Sí, sí, sí. ¿Y qué ha aprendido? Una vez, pues, hace el foco y... Vea, ¿y cuánto hay que seré? LESAÑO. ¡Miren, pues, vea! Resulta que le cachetearon a la profesora porque la hija viene porque la hija también aprende. Pues, está bien. ¿Y su hermanita ya no le hagan ganas de venir a seguir aprendiendo? No. ¿Y cuánto hay que seré, mi hermanita, parece? LESAÑO. 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 Vea, pues. ¿Cómo se llama la hermanita? Se llama Ingrid. ¡Ingrid! ¡Oh! Tiene que haber ido a la manualidad. ¿Qué tal cuando su hermana comienza a ganar buena plata con el foamy, con los bolsos? ¿Con qué más? ¿Qué se hace? Contra la vida, con la vida, con los retratos, y sí, muchas cosas. Imagínense, ella ganando un plato de usted, que fue la que comenzó, ojo con ese. Bueno, hagámosle un llamadito final a las madres para que vengan y aprendan y aprovechen las oportunidades de aprender más maneras. Así, a todas las amas en casa, aprovechemos el rato, a los ratos libres que nos quedan, para aprender algo, hasta que nos sirven. Ojalá lo que uno aprende no, le sirve para toda la vida, en un medio, sí. Entonces, le agradezco mucho a la profesora, que tuvo mucha paciencia y mucha formalidad para enseñarla, porque es muy buena profesora. A ver, María, qué cachetazo. A ver, ¿cómo es que le llamo a la bebé, que es mi primer nombre? Karen, dice. A ver, Karen, entonces también un llamadito a los niños de su edad, que vengan a la compañía de la mamá, a aprender más maneras. No, yo también le hago un llamado a los niños, que cuando no tienen nada que hacer, pues que van a ayudar a la mamá, a hacer las cosas, a dar el mismo que necesito. Vea, eso me ha sido aplajado, o sea, yo me cuento que ni la mamá se había asco al día de que nadie. A ver, Karen, si yo que me ha dado el susto, ya. No, ni ojo, sí. Ah, bueno, ya lo ven, este es el ambiente que hay aquí, en la Junta de Hacienda Comunales del Barrio de Llavista, donde adictan estas clases, donde miren, ven jovencitas, niños y personas adultas que están aprendiendo. Eso es lo que hay que imitar. Con Global TV tienes más para ver. Disfruta de la más variada y completa programación con más de 80 canales. Cine, documentales, deportes, infantiles, novelas y muchos géneros más. Internet banda ancha con la mejor velocidad. Planes a tu medida y al menor precio. No pagues más y disfruta del mejor servicio. Suscríbete ya. Dirígete a la oficina más cercana y pregunta por nuestros planes y promociones. Global TV, tu operador de cable. Y estamos con doña Amparo. Amparo Escobar. Amparo Escobar y don Hernando. Francisco Herrera. Ah, Francisco. Caile, pego. Pacho Herrera. Pacho Herrera, lo original. Me decían ahora en esta cámara, la niña Vivian, que es la que se conoce, que usted es la persona emblemática de Jumbo, especialista de hace más de 40 años. Entonces, explique usted, porque yo no sé bien los términos, coche, crochet o punto. Tejido, tejido en crochet. Tejido en crochet. Tejido en crochet. Tejido en crochet. Hacer un comentico a la gente, ¿qué es lo que hace, doña Amparo? A ver. Toreros, toreritos, o sea, sobre todo, son toreritos. Hay varios modelos, en varios colores. Estos son los nuevos que salieron ahorita. Hablemosle, doña Amparo, a la ciudadanía de Jumbo, no solo a Jumbo, recuerde que nos ven también en el Valle del Cauca, en Colombia y el mundo, por YouTube. Se den ese Jumbo, YouTube o por Face, se den ese Jumbo y van a ver toda esta entrevista. ¿Dónde la pueden localizar usted en caso de que alguien se enamore de estos toreritos o de estas busitas? O mire como el caso mío, ha creído como panda. Y con esta bufanda, ¿cómo la pueden conseguir? Me pueden conseguir aquí en la carrera 7. Buenos días. Carrera 7. 4. 4. 4. 4. 4. ¿Cuántos teléfonos por ahí? 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 7. 7. 7. 7. 8. 7. 8. 9. 10. 10. 11. 11. gran profesora, muy amable, muy formal con la gente, esa forma de enseñarles, muy llamativa. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, particularmente yo, como miembro de la Junta General Comunal, siempre he apoyado y he prestado a la gente que quiere traer estos programas acá en beneficio de la comunidad, pues hombre, son bienvenidos, porque yo siempre lo he dicho, de que todo lo que venga en bien de la comunidad, la juventud, las mujeres, madres cabezas de familia, los padres cabezas de familia, los programas que vengan hacia acá, son bienvenidos aquí al barrio Bellavista. ¿Cuántas personas están participando de este curso? Bueno, en estos momentos se terminaron con, fueron 34 personas que yo escribí aquí para llevarlo al instituto, pero terminaron de ir a usted alrededor de 12 personas. Bueno, ella lo ve, si se trabaja en comunidad, juntas, si hubo con unas personas como doña Viviana, y todas estas bellas mujeres, damas, damitas, la niña, que participan, hombre, mire cómo poco a poco se van haciendo cosas buenas y se va incentivando a la gente que se vea en esa práctica. Me imagino que se está complementando esto que usted ya sabe, se está complementando con las cosas nuevas que se está poniendo aquí. Sí, señor, yo me ubiqué a la señora Viviana, porque es una persona muy cariñosa, muy activa, y por lo tanto ella me convirtió de que viviera también al grupo de ella. Es cierto de que yo era un grupo de Pony, casi no, porque yo sabía que esto no entraba a hacer esto. Y aquí en el barrio Bellavista, que es esta heladera, habíamos muchas personas que tenemos muchas cosas de Pony y sabemos trabajar, pero casi la mayoría de la mayoría de las personas no lo tienen en cuenta, las personas que tenemos, tenemos que mostrar qué hacer, y queremos tener como a un lado, si no, entonces usted sabe que bueno, tenemos que trabajar, lo que no puede, lo que no, más o menos que ni si sabe. Bueno, ya no ven, estamos aquí, ahorita vamos a hacerle una tomita, generar a toda esta gente, y hacemos una buena despedida ahora, los invito bien alegres, bien contentos, y hacemos ese llamado a toda la gente de Yungo que aquí se está trabajando. Entonces ahorita lo organizamos y hacemos una porrita. Producción Escalor, le filmamos y editamos sus eventos sociales, matrimonios, grados, primeras comuniones, bautizos, producimos comerciales, videos artísticos, audios, jingles y arreglos musicales. Le organizamos sus eventos con tarima, sonido y artista. Llámenos al 437-6208-313-674-2272. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Ya ven, estamos haciendo patia, estamos también de alguna manera incentivando a la gente no solo de Yungo, sino del Valle, de Colombia, del mundo, que nos van a ver a partir de este programa. Ya ven, personas lindas, personas excelentes, tanto los profesores como los alumnos, todos quieren aprender. Y como ven aquí, diversidad, pues son adultos, una niña, jovencitas, la modelo, que comenzó hoy su carrera aquí, me dice en ese Yungo, esto es lo que nosotros hacemos. Y de alguna manera, de decir como nosotros apoyamos, necesitamos también que el canal sea apoyado. Y a Viviana, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a su canal, para que todas las personas del Valle, de Colombia, vean productos colombianos desde aquí, el Valle, para el mundo. A ver, Viviana. Bueno, a todos, ya pasé muy bien, les invitamos a que aprendan muchas cosas, artes manuales, aprendiendo de crochet, como de manualidad, el fómicón, para que crean su propio. Bueno, ya saben, caseta comunal, barrio de Villavista, entonces muchachos, muchachas, señoritas, a ver, usarlos de alegría, para que cuando quieran venir aquí, no solo a aprender, sino también a pasarla rico. ¡CNC! 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 ¡CN! ¡CN! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.